Esto frío Esto frío Esto frío Si salgo pa la calle es que es lo que estoy fío En aç la monto como redefillo En el bloque pa que este mundo se deactivó atrain sobre todo chido Si salgo pa la calle es que es lo que estou fío En aç la monto como redefillo En el bloque pa que este mundo se deactivó ¿Pero que que es que esto prefiero Yo estoy expuesto pa lo mío Todo frío, 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 todo frío. Que en la calle off the road, con piles cotorras. Baje de agua el diablo, que no aguante que corra. Pa' mí no me aguanta loco, a mí la mega engorra. Porque baje todo frío, con lo grep y con la zorra. Que quiere meter esto, pero no sabe hacerlo. Meto a TR pa' desaparecerlo. Tiene el talento que tú tienes, quiero verlo. DuNO DEFALACIAS COMO USTEDES YO ME CUELO. Si te aumento la pura, fue mala mía. La falta de clase, también de asesoría. tallos mío paT о мс y con un sonido feo Ustedes están sonando, donde el diablo es que no lo veo No estamos en divarejo